Aquí tienes la recapitulación de la primera y segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio. La serie está ambientada en un edificio de apartamentos de Nueva York llamado Arconia. Nos presentan a los tres personajes principales. Charles es un actor retirado que interpretó a un detective en una serie de televisión no muy popular. Oliver es un director de producciones de Broadway que últimamente tiene problemas económicos. Y Mabel es una joven que ha venido a visitar a su tía Arconia para renovar su apartamento. Una noche, alguien activa la alarma de incendios y los vecinos tienen que evacuar el edificio. Los tres vecinos, que solo se han visto en el ascensor, deciden conocerse y resulta que escuchan el mismo podcast de crímenes. De vuelta en Arconia se enteran de que ha habido un asesinato en la casa. Los curiosos héroes deciden pasar a Hurtadillas y echar un vistazo al incidente. Resulta que su vecino Tim Cono ha sido asesinado y lo han visto en el ascensor hace un par de horas. Además, el detective Williams dice que el hombre se quitó la vida. Sin embargo, los héroes lo dudan, ya que muchas pruebas lo desmienten. Por ejemplo, un desconocido con una sudadera con capucha de color claro, que en el momento de la alarma de emergencia subió al piso del hombre asesinado, o una bolsa de basura desaparecida. Deciden entonces crear su propio podcast en el que investigarán el asesinato en directo. Nos enteramos de que Mabel conocía a Tim Cono. Cuando eran niños, solían jugar a detectives en este edificio, y cuando crecieron conocieron a otra pareja, Zoe y Oscar. Un día de Navidad, su amiga se cayó del tejado. Tim dijo a la policía que vio a su novio Oscar empujarla, pero Mabel sabía que mentía. Oscar fue enviado a la cárcel y la heroína dejó de comunicarse con Tim Cono. En el presente, los héroes intentan averiguar más cosas sobre la víctima y se cuelan en su apartamento. En el suelo, encuentran las huellas ensangrentadas del gato de su vecino Howard y lo convierten en el principal sospechoso. Mientras tanto, Mabel encuentra un montón de joyas en el apartamento de Tim, pero no se lo cuenta a sus amigos. Los héroes visitan a Howard, pero resulta que no pudo cometer el asesinato porque le da mucho miedo la sangre. Nos enteramos de que su gata murió por alguna razón mientras visitaba el apartamento de Tim. Howard piensa que podría haber sido envenenada, pero los héroes no dan importancia a sus palabras. Oliver sigue luchando con el dinero y visita a su viejo amigo Teddy, que también vive en Arconia. El héroe le convence para que patrocine su padclist y finalmente Teddy accede. Sin embargo, al volver a casa el hombre encuentra una misteriosa nota que les dice que dejen de investigar. Además, alguien ha envenenado a su perro y Oliver se lo entrega a su hijo Will, que trabaja como veterinario. En ese momento, el solitario Charles conoce a una vecina de Arconia llamada Jenny y surgen sentimientos entre ellos. Pronto el padclist de los héroes cobra fuerza, pero la investigación llega a un callejón sin salida. Ahora, Oliver, Charles y Mabel acuden a Cindy Canning, la padcliste que escuchan desde hace tiempo. Le piden consejo y ella les da una pista sobre cómo localizar al asesino. Pero pronto descubrimos que la ansiosa Cindy también empieza a grabar un padclist sobre el asesinato. Pronto Mabel se ve acosada por el tipo de la sudadera con capucha clara, pero resulta ser su amigo de la infancia Oscar, que fue enviado a prisión durante 10 años por el testimonio de Tim. Al principio sospecha que ha sido el quien ha matado a Tim, pero confiando en su instinto se da cuenta de que no es él. Un poco antes, en las cosas de Tim, Mabel encuentra una nota con la fecha y el lugar de la reunión, tras lo cual se dirige allí. Al mismo tiempo, Oliver y Charles se enteran de que Mabel conocía a Tim, pero no se lo contó, tras lo cual comienzan a seguirla. Todos los héroes se encuentran en un salón de tatuajes, donde se suponía que Tim no había quedado con alguien. Mabel confiesa a los héroes que conocía al hombre asesinado y les habla de su pasado, tras lo cual continúan investigando. Resulta que Tim había quedado con un hombre que le vendía joyas, pero los héroes no entienden por qué compraba tantas. La detective Williams no está contenta con los personajes que presentan el padclist y cuestionan la investigación policial. Vuelve a comprobar las pruebas y descubre algunas incoherencias. La mujer se da cuenta de que no le permitirán reabrir el caso sin motivo. Así que envía en secreto el teléfono de Tim Cono a los héroes para que continúen la investigación. Pronto los héroes reciben otro cheque de Teddy y Oscar se da cuenta de que el nombre de la empresa del hombre es Ángel. Es a esta empresa a la que Tim ha estado comprando joyas. Los héroes convierten a Teddy en el principal sospechoso. Se cuelan en su apartamento y encuentran una habitación secreta con urnas. Dentro de las cuales hay joyas escondidas. Resulta que Teddy tiene un negocio funerario y roba joyas de los muertos para luego venderlas. Oliver y Mabel se dirigen allí para reunir más pruebas. Allí conocen al hijo sordo de Teddy, llamado Theo, que ayuda a su padre en su oscuro negocio. El chico secuestra a ambos y los lleva ante Teddy, que amenaza a la pareja y les ordena que dejen de investigar. Los héroes regresan a Arconia. Por fin encuentran la contraseña del teléfono de Tim Cono y descubrimos que pasó exactamente hace 10 años. Resulta que el sordo Theo conocía a Zoe e incluso estaba enamorado de ella. Le regaló un anillo carísimo que su padre le había quitado a otro cadáver. Teddy vio esto y ordenó a su hijo que devolviera el anillo. La noche de Navidad, Theo se lo comunica a Zoe. Discuten y la chica cae accidentalmente del tejado. Tim lo presencia y Teddy amenaza al chico. Tras lo cual da falso testimonio. Durante años Tim ha intentado desenmascarar a los villanos y encontrar el anillo que serviría de prueba contra ellos. Por eso ha comprado joyas. Tras enterarse de esto, los héroes deciden lanzar el último episodio del podcast, donde revelarán a los verdaderos criminales. Todo sale según lo previsto. Teddy y su hijo Theo son detenidos. Sin embargo, resulta que aunque son culpables de robar joyas de cadáveres, así como de encubrir un crimen de hace 10 años, no están implicados en el asesinato de Tim Cono. Y hay pruebas contundentes que lo demuestran. En ese momento, Charles va a visitar a Jenny y la encuentra tendida en el suelo con una herida de arma blanca. Pero sobrevive. La detective Williams hace un análisis toxicológico de la sangre del fallecido Tim. Descubre que fue envenenado e informa a los héroes. Mientras tanto, Bunny, el jefe del comité de vivienda de Garkonia, celebra una reunión de residentes. Como resultado de la votación, los héroes van a ser desalojados de sus apartamentos. Mientras Charles acude a la actuación de Jen, que toca el fagot, Oliver y Mabel siguen investigando. Se enteran de que Tim tenía una amante de Arconia y empiezan a revisar las cosas personales del difunto. Los héroes tropiezan accidentalmente con una extraña gola y se dan cuenta de que es de un instrumento musical. Llamado fagot. Oliver y Mabel descubren que la asesina es Jenny que mató a Tim solo por celos. Corren al apartamento de Charles donde lo encuentran paralizado, pero vivo. Bajando al sótano los héroes ven que Jen está intentando envenenar toda la casa metiendo una sustancia venenosa, por la chimenea. El trío de detectives detiene a la mujer y es arrestada por la policía. Después, los residentes les rinden homenaje como héroes. Mabel, Oliver y Charles graban el último episodio del Padclist y luego van a celebrarlo a la azotea. Una chica va a por Champani, de repente, los hombres reciben un misterioso mensaje que les aconseja salir fuera. Corren tras Mabel y la encuentran sentada y ensangrentada junto al cadáver de Bunny. Es entonces cuando irrumpe la policía y detiene a los héroes. Esto es supervisado por la Padcliste Cindy Canning y su ayudante Becky. Este es el final de la primera temporada. Si has escuchado hasta aquí, te gusta lo que hago. Así que suscríbete a mi canal. Dale a me gusta a este vídeo y escribe algún comentario. Los protagonistas Mabel, Oliver y Charles son interrogados por los detectives Krebs y Williams. Luego son liberados porque Bunny fue asesinada con un cuchillo y este no fue encontrado en la escena del crimen. Además Williams no cree que los héroes puedan estar implicados. De vuelta a casa descubren que Cindy Canning grabó un podcast sobre ellos y les hizo quedar mal. Así que el trío de detectives decide grabar una segunda temporada y contar su historia, mientras resuelven un nuevo crimen. Colándose en el apartamento de Bunny descubren que tenía un cuadro muy valioso que alguien robó. Al volver con Charles lo encuentran en su casa y se dan cuenta de que el criminal quiere tenderles una trampa. En el funeral conocen a una anciana que les informa de que ella es la legítima propietaria del cuadro. Sin embargo, cuando los héroes le muestran el cuadro, ella dice que es una reproducción. La mujer les pide que encuentren el original y se marcha. Se nos muestra el último día de Bunny antes de su muerte. Nos enteramos de que la mujer se había reunido unos días antes en un café con una persona que quería comprar el cuadro. Pero Bunny se negó. También iba a dejar su puesto como jefa del comité de vivienda de Arconia y cederlo a su sucesora, Nina. Pero cambió de opinión en el último momento. Los héroes se enteran de todo esto y empiezan a sospechar de Nina, pero pronto se convencen de que no es ella. Mientras tanto, Mabel conoce al artista Alice y surgen sentimientos entre ellas. Sin embargo, un día la heroína sorprende a su amiga en la reconstrucción del asesinato de Bunny y se da cuenta de que la chica simplemente quería sacar provecho de esta historia, aunque Alice jura que no es así. Mientras tanto a Charles llega Lucy, hija de su viejo conocido, con quien pasaron mucho tiempo y Lucy es como una pariente para él. Ella muestra a los héroes los pasadizos secretos detrás de los muros de Arconia y ellos se dan cuenta de cómo él. Criminal consiguió plantar el cuadro y también salir desapercibido de la escena del crimen. Un día Oliver se encuentra en el ascensor con Teddy, quien, junto con su hijo Theo, ha sido puesto en libertad bajo arresto domiciliario mientras dure la investigación. Oliver pronto se entera de que su hijo Will es en realidad hijo de Teddy, ya que su mujer le ha engañado en el pasado. Sin embargo, hacia el final de la temporada, Oliver y Will acuerdan que eso no cambia nada. Mientras tanto, Charles sigue sintiendo algo por Han y se reúne con ella en la cárcel. Sin embargo, hacia el final de la temporada, decide romper con ella y empezar a tener citas, algo que ha estado evitando todo este tiempo. Los héroes descubren una caja de cerillas con una huella dactilar que podría haber dejado el asesino e intentan ponerse en contacto con la detective Williams. La mujer no contesta al teléfono, pero les envía un mensaje para que dejen las pruebas en el parque. A los héroes les parece sospechoso y deciden fabricar una bomba de purpurina, para luego averiguar quién intentará recoger el paquete. El sospechoso cae en la trampa, pero consigue escapar. Esa noche, Mabel vuelve a casa. Un hombre con purpurina la ataca y le quita la bolsa con las pruebas, pero la chica consigue herirle con una aguja de tejer. Mabel también acude a la PAD Christe Sin Decaning para pedirle que deje de mancillar sus nombres. Allí encuentra a su ayudante Becky, que está oprimida por la supervisora y la chica le cuenta algunos secretos sobre su jefa. Al día siguiente, Mabel conoce a Theo, que, al igual que su padre, ha sido puesto en libertad bajo fianza. Theo quiere expiar sus pecados y se propone ayudar a la heroína a encontrar al criminal. Consiguen recuperar la bolsa, pero la caja de cerillas ya ha desaparecido de ella. Por la noche, las luces se apagan en Arconia y el trío de héroes se apresura a ir al apartamento de Charles, ya que temen que el asesino pueda atacar a Lucy. Sin embargo, la chica consigue esconderse del criminal en los túneles secretos del edificio. Cuando se encienden las luces, los héroes se encuentran con el detective Krebs y Mabel se fija en su brillo. Al día siguiente lo encuentra en el gimnasio e intenta hacerle hablar, pero él no quiere soltar prenda. La chica adivina que es demasiado estúpido para montar un crimen así y supone que está trabajando con Cindy Canning. Los héroes creen que esta pareja está preparando asesinatos y graban los podcasts como ellos quieren. Oliver, Charles y Mabel deciden organizar una fiesta en la que anunciarán en antena quién es realmente el asesino. Llaman a Cindy Canning y a su ayudante Becky, así como al artista Alice. Los personajes montan todo un espectáculo. Al principio pensamos que la criminal es Cindy, pero luego culpan a Alice. Ya que fue ella quien quiso comprarle el cuadro a Bunny, cuyo original sí encontraron los héroes. La chica saca un cuchillo y mata a Charles. Sin embargo, al final resulta que todo estaba preparado para que Becky hablara y confesara el asesinato. Resulta que ella odiaba a su jefe porque la subestimaba. Becky quería hacer su propio Padclist y junto con su amante el detective Krebs mató a Bunny, inculpando a los personajes. Oliver, Charles y Mabel desenmascaran de nuevo a los asesinos, tras lo cual los villanos son arrestados. Un año después, Oliver monta una obra de teatro en Broadway durante cuyo estreno alguien mata al actor principal. Este es el final de la segunda temporada. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en el botón me gusta. Gracias por vernos, adiós.